¿Y que siempre aterrizaban de pie? Sí, claro, y hasta ahora me lo dices. ¡Gracias! Muy bien, niños. ¿Y ahora qué quieren? ¿Qué hagamos? ¡Hacer pastelillos! ¡Pastelillos! ¡Genial! ¡A la cocina! En vivo desde la cocina esta es una presentación pagada por productos asombrosos. ¡Hola! ¡Bienvenidos a Productos Asombrosos! Soy su anfitrión, el tonto del suéter que siempre hace las preguntas obvias. Ahora, para contarnos un poco sobre este asombroso producto para hacer pastelillos desde su hogar en Arranjuez, España, tenemos a... ¡A mí! ¡Hola, tíos! ¡Hola! ¡Cómo han estado! ¡Qué emocionado que estoy! Les encanta hacer pastelillos, pero detesan, claro, el trabajo que todo esto representa. ¡Yo estoy entre ellos! ¡Pues nada! Al olvidarnos que sabían sobre hacer pastelillos y decirle hola... ¡Al asombroso pastelillómetro! ¡Veo qué emocionado que estoy! ¿Pastelillo qué? ¡Pastelillómetro! Ahora, este increíble artefacto hace pastelillos al instante con cualquier cosa que usted tenga en la cocina. Espera, ¿dijiste cualquier cosa? ¡Cualquier cosa! ¿Lo que sea? Sí, lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea. ¿Lo que sea? Oye, te voy a dar un morro que no te va a dejar cara. ¡Oh, que sea! Muy bien, quitamos la tapa y luego ponemos un cartón de huevo... ...o tal vez un paquete de salchichas... ...o porque no, un poco de caldo... ...o aunque le parezca extraño, un extintor de incendio. ¡Eso! Ahora, ponemos la tapa y esperamos. ¡Qué sensacional producto! ¡Sí, señor! Abra la gaveta... ...llena el molde de diseño patentado... ...cierre la gaveta... ...y métalo en un horno común y corriente. ¡Deliciosos pastelillos en cuestión de minutos! ¿Acaso dijiste en cuestión de minutos? ¡Eso es imposible! No solo te equivocas, sino que eres torpe. Oye, espera un minuto. Y eres feo igual que tu madre. ¿Dijiste que mi madre es fea? ¿Acaso? ¡Cierra la boca! ¡En serio! ¡Que te corto en dos! Gato, tu cola... ¿Qué? ¿Qué tiene mi cola? ¡Oh, sí! ¡Que me la he rabanado! Y eso es interesante porque... ¡Hijo de tú! No te muevas, bebé. Digo, no estoy diciendo que vaya a demandar... ...pero creo que tenemos un caso muy bueno aquí. Luego hablamos. ¿Fuera? ¿Fuera? ¡No te muevas, bebé. Y le hice la luz...